Este fin de semana en infinito, el sábado a las 8 p.m., 5 días de guerra. A las 10 p.m., enemigos públicos. Y a la medianoche, tácticas de terror. Y el domingo a las 8 p.m., operación rescate. Estoy aquí para embargar la camioneta. Nadie se va. No embargarás nada, maldito. Y a las 10 p.m., mil maneras de morir. No te pierdas este fin de semana en infinito.